Así es, Carlos, estamos con Daniel y con Julio César de Staff Creativo para mostrarnos el cambio de look. Le damos la bienvenida a Julio César que en la entrada anterior nos tuvo. A ver, Daniel, te pregunto, ¿a quién le podemos hacer el peinado que están luciendo las chicas hoy? ¿A quién elegís vos? Bueno, mirá, Selene, el peinado que tiene, ya vemos el look, el cambio total. Este peinado en sí no es para la protagonista, por un sencillo detalle, que no tiene coronita, no tiene arreglo de flores. Entonces, es para quien acompaña, puede ser para una madrina, puede ser para ir a la fiesta, no directamente la protagonista. Muy bien, ¿y la indumentaria, todo lo que tienen preparado las chicas para lucir? La indumentaria están vestidas de noche, ya no es tan urbano, sino más bien noche. Por eso los peinados. Toda la ropa de la Romina Tellio, una diseñadora independiente que hace una ropa espectacular, muy, muy bonita. Su Facebook es FRT y también van a ver el sobre, que es de Romina Tellio también. Bueno, contá un poquito, Julio César. Las chicas siguen siendo de aquí, de la Escuela de Modelos de Jessica de Vincenzo, ¿verdad? Exactamente, sí, son de la Escuela de Jessica de Vincenzo. Yo voy a hablar un poquito ahora de mi peinado. El peinado es un peinado de noche, porque bueno, para ese tipo de eventos, los peinados y la ropa acompañan. Hice un diseño en Nirvana, mi modelo, que es de estilo helénico. Hay muchos estilos, son todos prestige, son todos peinados que van muy bien para galas. Y bueno, van acompañando también con la indumentaria, que también es de Romina Tellio. Ok. El peinado, más o menos, lleva unos 15 o 20 minutos. Es un peinado que también tiene soporte cosmético. Necesitamos de los productos también para hacer este tipo de peinado, por ejemplo. En este caso usamos los productos de Bellissima. Sí, lo que antes había comentado Luciana, y eso le da un soporte cosmético. Y además cuidan del cabello de las chicas que tan bien lucen aquí en este Hot Summer 2017. Los vimos trabajando detrás de cámaras, ¿no? Hace un rato preparando todo el cambio de look de las chicas y demás, tanto Luciana, Julio César y Daniel. Y siento que están como muy cómodos en este espacio, ¿no, chicos? Sí, sí, sí. El lugar es muy bonito, el Cabo Corriente es muy bonito todo, muy lindo el lugar, este salón, este multiespacio. Pero también tenemos el apoyo de un empresario muy importante acá en Cosmética Capilar, que es el señor Marcos Diegues, que también nos dio el amoblamiento. Tenemos espejos, tenemos los sillones para trabajar. Todo para trabajar, lo que no se ve. La parte que no se ve también la necesitan y agradecen. Así como también los camarógrafos, los técnicos acá que son tan importantes y uno no los ve. Bueno, nosotros tenemos también el soporte de Marcos Diegues. Ahí está, chicos. Les quiero agradecer, sí, decime. No, no, quería decir que ella tiene calzados de victoria. Ok, como siempre. Que también está con nosotros siempre acompañando en el programa y en los eventos que realizamos. En Buenos Aires, ¿no? Ok, bueno, les agradecemos muchísimo, chicos. Estamos pasaditos. Carlos, simplemente un beso muy grande a la gente que colabora conmigo.